Nota Electoral Como parte del tercer día de actividades del foro Voto Electrónico Posibilidades y desafíos para su instrumentación en México, organizado por el INE especialistas compartieron experiencias de este tipo de votación tanto en América Latina como a nivel internacional A continuación, algunos momentos de las intervenciones Jaime Rivera, consejero del INE La adopción de algún medio electrónico para ejercer el voto no depende solo de cuestiones técnicas, sino también de cuestiones políticas como es la aceptación por parte de los partidos, otros actores políticos y de manera más relevante aún, la aceptación de los electores y su capacidad para acceder y utilizar medios electrónicos para ejercer su voto Oliver Kask, presidente de la Comisión Electoral de Estonia Este tipo de sistemas es una excelente solución para participar en las elecciones porque pueden votar desde cualquier lado Y por otro lado, el proceso de escrutinio es bastante rápido Lleva una o dos horas máximo tener todos los votos colectados en Internet Paul De Gregorio, expresidente de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos Si bien es cierto que los sistemas de papel han sido confiables en los Estados Unidos los votos electrónicos también son bastante confiables Como lo mostró la elección de 2020, cualquier demora en obtener los resultados finales solamente promueve teorías de conspiración Existen buenas tecnologías demostradas que refuerzan la integridad de los procesos Norma de la Cruz, consejera del INE La gobernanza electoral no solo depende de las instituciones que la organizan los partidos políticos, sino también de una serie de instituciones del Estado que garantiza que cada uno de estos pasos durante el proceso y las medidas se pueda dar garantía de transparencia de que es trazable, de que no se puede alterar Carlos Enrique Quintero, rector de la Junta Nacional Electoral de Venezuela Desde nuestra experiencia podemos decir que un factor fundamental es la adecuación del marco jurídico el cual debe tener suficiente amplitud para garantizar un proceso de automatización robusto, seguro, auditable y con plenas garantías para las electoras y electores y las organizaciones con fines políticos Julio Valente, secretario de Tecnología de la Información del Tribunal Superior Electoral de Brasil La papeleta física no garantiza la autenticidad o la integridad que se necesita que no existe y que se puede garantizar con el sistema electrónico Después de un gran debate en Brasil Bueno, pues ha habido una mayor conciencia social acerca de la importancia de defender el sistema electrónico Sigue en vivo las mesas de diálogo en el último día de actividades del foro este 19 de agosto en el canal de YouTube INETV y en INE.mx y conoce más información en centralelectoral.ine.mx Central Electoral Gracias por ver el video